Que lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche un derroche de luz y de poesía un concierto de sol en la mañana que bonita son las noches de mis lita y que bello amanecer el de mi patria orgulloso me siento una y mil veces y agradezco al señor me permitiera haber nacido en esa tierra tan hermosa en esa tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera en esa tierra y 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